Bueno, en cumplimiento de los protocolos legales, el Ayuntamiento Local formalizará el Comité Municipal de Protección Civil ante la presencia de Alberto Flores Chong, Coordinador Estatal, que tomó constancia de la protesta del Gobierno Municipal, Ejército, Bomberos y otras organizaciones que integran este Consejo. Poder activar el acceso a los apoyos federales y que cuando sea necesario, el Estado entre en apoyo al Ayuntamiento y la Federación para poder acceder a los apoyos del FONDEM, comentarles que esta normatividad existe desde el 86. Regularmente se hacía de mandarse un legajo de papeles donde se le pedía al Secretario del Ayuntamiento que recolectara firmas para mandar al Estado, el Estado las integraba a las carpetas de cada municipio y se mandaban a la Federación. Nuestra Gobernadora, como comentaba hace rato y lo mencionaba también el Comandante Vázquez, es muy proactiva a lo que es la protección civil y sobre todo a lo que es el difundir el mensaje de la prevención. De ahí que nos encargó, nos estamos dando la tarea de ir a los 72 municipios a llevar a cabo este ejercicio. ¿Para qué? Para fortalecer la figura del alcalde y su consejo municipal, pero también compartirle a los integrantes que lo conforman la relevancia de este consejo, de la funcionalidad y de lo que implica para el beneficio del Ayuntamiento el que ustedes estén fortaleciendo la figura del alcalde y que nosotros nos sumamos a él mismo para llevar a cabo los trabajos que aquí se requieren en el momento de la emergencia. Al final de cuentas, ustedes son los que están de tiempo completo aquí en su municipio, por eso les comentaba, al activarse el Comité de Operación de Emergencias, el secretario del Ayuntamiento estuvo en él de manera personal coordinando los esfuerzos y no veníamos nosotros a inventar el hilo negro o a decir qué se tenía que hacer. Por ejemplo, si alguien tiene la sensibilidad de dónde se ocupa el apoyo, de dónde hay que ir a hacer las cosas, son ustedes y sobre todo las autoridades municipales. Por ello es que nosotros nos sumamos aquí a lo que ustedes nos digan qué es lo que tenemos que hacer y es lo que nos encargó nuestra gobernadora que les compartiéramos ese mensaje.